La drástica reducción de las visitas de nuestros clientes a nuestros puntos de venta físico se han bajado muchísimo a causa de la pandemia, lo sabemos, pero está obligando también a los otros vendedores a reinventarnos. Este cambio o esta transformación, de hecho, podemos llamarla como vendedores híbridos, es decir, vendedores que no solo somos capaces de combinar nuestras habilidades técnicas dentro de una visita presencial, sino también con nuestras habilidades digitales para la venta a distancia. Es justo en este video donde te voy a hablar de todas estas habilidades para que tú mismo las tengas en cuenta en tu próxima visita con clientes. Número 1. Sé flexible. La venta a distancia no es simplemente realizar una videollamada intentando replicar lo mismo que en una visita presencial. También requiere adaptación y flexibilidad, tanto por parte de los vendedores para adelantarse a las necesidades que pueden surgir en el momento de una charla como también a las agendas, ¿verdad? Número 2. Supera las creencias limitantes. Algunos vendedores piensan que no pueden apartar valor a su cliente de forma a distancia o que si no son buenos con la tecnología, no van a poder vender. Y ¿sabes qué? Olvídate de eso. No pienses como ellos y comienza a pensar de forma positiva. Las personas y tus clientes cada vez nos estamos acostumbrando más a tener videollamadas o propuestas de venta a distancia. Y si te complica la tecnología, pues practica. Aprende a utilizar las herramientas que más ocupes y hazte un experto en el manejo de ellas. No olvides que la práctica hace el maestro o la maestra. Número 3. Adapta tu regla. No solo se trata de ser hábil con las palabras y manejar a la perfección la tecnología. Al final, si no eres capaz de proporcionar a tu cliente las alternativas para realizar la compra por cualquier medio, tu venta se puede retrasar o de plano puede caerse por completo. Por lo tanto, te recomiendo estar listo con métodos de pago en línea, pasarelas de pago, para que puedan pagarte en el momento que estás ya cerrando la venta. También pueden ser recorridos virtuales o recorridos 360 grados, presentaciones de venta digitales, videos interactivos, en fin, todo lo que pueda ayudar para que tu presentación sea clara y el cierre pueda ser lo más efectivo posible. Número 4. Relaciones a distancia. Las ventas a distancia tienen tiempos y características diferentes, por lo menos a la una visita presencial, así que no podemos actuar de la misma forma. El ritmo de la conversación suele ser más cortito, más directo, y por eso debemos de crear una conexión y un vínculo emocional con nuestros clientes para mantener cercanía con ellos. Por supuesto, lo largo no es fácil, no seas de un día para otro, pero con empatía y preparación, créeme que puede resultarte mucho más sencillo. Por cierto, asegúrate que tu comunicación sea muy efectiva y transmite mucho valor en tu mensaje de venta. Número 5. Las fases de venta. No te olvides que existen. En la venta presencial, un vendedor habilidoso podría lograr una venta relativamente con poca preparación, pero en las citas a distancia se requiere estar más preparado. Una profunda planificación que normalmente puede dividirse en tres etapas, tres fases. La fase de preparación, que incluye todo el análisis y el plan que tienes para el cliente. Aquí también se definen los objetivos a largo plazo, nuestra propuesta de valor hacia ellos y los próximos pasos a seguir, ya una vez que pierda. La segunda etapa es la que llamamos la fase de conexión, que incluye la reflexión sobre la relación que tenemos con cada uno de nuestros prospectos o clientes y ese grado de confianza que hay. Significa también repasar mentalmente todo aquello que hemos hablado con anterioridad con el cliente y que ayude a crear ese vínculo emocional durante la charla. Por último, está la fase de alineación y también de detección de necesidades. Aquí debemos aprender a escuchar, escuchar mucho. Solo así podremos resolver los problemas de nuestros clientes y ajustar nuestra oferta a los problemas o necesidades que tengan. Número 6. Organización del trabajo. Esta puede presentarse o se conoce básicamente en dos dimensiones. Cómo nos organizamos interna o personalmente, es decir, establecer nuevos hábitos, ordenar nuestro espacio de trabajo, definir tu propia agenda, ser autodisciplinado y muy, muy importante, buscar momentos para ti mismo, para tu distracción. Por otro lado, está la organización externa, que tiene que ver con la adaptación de la agenda, de tu agenda, con tiempos de cliente, coordinarte con las actividades, con tu equipo de trabajo, también cumplir con las exigencias de tu jefe, etcétera, etcétera. A lo externo. Número 7. Bueno, las características del nuevo líder. Si en tu caso, el papel que tomas en la organización es de ser un líder de equipo de trabajo, pues bueno, considera algunas características que ya son esenciales en esta nueva era. Ser más accesible que nunca, escuchar de forma activa, ser empático y claro, ser más comprensible, promover constantemente el autodiagnóstico para saber en qué situación se encuentra cada miembro de tu equipo e incentivar el autoliderazgo, tan solo por mencionar algunas características. En definitiva, pues la pandemia ha acelerado en pocos meses, pocos mesesitos, lo que en condiciones normales tal vez nos hubiera llevado años. Y no podemos dejar a nuestros equipos de trabajo solos ante un reto tan inmenso. Hay que armarlos con metodologías, capacitación constante y acompañamiento para ayudarles a sofrir todas estas nuevas zonas. Así que espero que todo lo que te platiqué el día de hoy pueda ayudarte para vender más en línea y en compañía también de tu equipo de trabajo. Si te gustó el video, no olvides darle like y seguirnos en nuestros diferentes medios sociales. Nos vemos en la próxima cápsula. Chau, chau.